Lleva CDH de Chihuahua informe final de proyecto binacional a Uruguay. Asumió Raúl Lamberto la Defensoría del Pueblo de Argentina. Promueve Defensoría de Bolivia acciones de sensibilización contra la trata. Acompáñenme para conocer los detalles de la información. En este día comenzamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio de noticias. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua presentó en Uruguay el informe final del proyecto Primera Infancia, Arte, Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana, un programa binacional entre México y Uruguay realizado a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Para este proyecto, la CDH en Ciudad Juárez y la Asociación Civil Superarte desarrollaron una intervención en escuelas de nivel básico donde capacitaron a docentes y padres de familia en temas como derechos humanos, artes escénicas y artes visuales. Por su parte, el Teatro Solís en Uruguay realizó estas mismas acciones de forma paralela por un periodo de un año. A través de este esquema se buscó el acercamiento con niños de entre 3 y 8 años de edad, la etapa en que se forja su carácter social. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos acogió con beneplácito la reciente emisión de la Ley Nacional de Ejecución Penal y llamó a las autoridades de todo el país para lograr su pronta y eficaz implementación. Según la dependencia de la ONU, se trata de una ley de avanzada para la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y constituye un paso importante en la transformación de los sistemas de justicia penal y de derechos humanos mexicanos. El doctor Raúl Lamberto tomó protesta como el quinto defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, Argentina, cargo que deberá ocupar por un lapso de cinco años. Según un comunicado emitido por la Defensoría, Raúl Lamberto tiene 66 años de edad, es abogado y militó durante toda su vida en el Partido Socialista. Entre otros cargos que desempeñó fue secretario de Gobierno y Cultura de la ciudad de Rosario, concejal en esa misma ciudad, diputado provincial y ministro de Seguridad de la provincia. El ombudsman declaró a la prensa que este nuevo encargo le genera una enorme expectativa y renovó ante los periodistas su compromiso de estar siempre donde un santafecino lo necesite, yendo a los barrios y a las ciudades. La Defensoría del Pueblo de Bolivia, en el marco del Día Mundial contra la Trata y de Personas, que se recuerda cada 30 de julio, programó una serie de actividades para sensibilizar y concienciar a la población en todo el país sobre la prevención y la lucha contra este delito, cuyas mayores víctimas son niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes, principalmente con fines de explotación laboral y sexual. Ciclos de cine, debate sobre la temática, talleres de capacitación, conversatorios, ferias informativas, movilizaciones, sensibilización puerta a puerta y visitas a medios de comunicación son algunas de las acciones que la institución lleva adelante desde el pasado lunes en coordinación y alianza con instituciones públicas y organizaciones sociales en las diferentes regiones del país. Esta agenda se extenderá hasta los primeros días de agosto, según lo informó el organismo. Alfredo Castillero Hoyos, defensor del pueblo de Panamá, sostuvo una reunión de trabajo con la representante de ONU-SIDA, Alicia Sánchez, con quien abordó diferentes temas de interés, así como labores que en común podrían realizar a futuro. En el encuentro, ambas autoridades se acordaron realizar capacitaciones en conjunto, las cuales estarán dirigidas a los custodios del sistema penitenciario y a personal relacionado en el sector salud. Además, se llevarán a cabo acciones dirigidas a las personas privadas de libertad que viven con VIH y la situación que enfrentan en los centros penitenciarios del país. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DH Web Noticias. Gracias por ver el video.